En este vídeo, veremos primeramente cómo conectar un celular Huawei I7 con el controlador MIDI Roland XPS-10. Posteriormente, veremos cómo conectar un celular Samsung Galaxy A50 con el controlador MIDI Roland XPS-10. Para realizar estas conexiones, ocuparemos en ambos casos un adaptador OTG, los cuales son estos. El que está a la izquierda de la pantalla es un OTG de micro USB a USB y es el que ocuparemos con el celular Huawei I7. Por otro lado, el que está a la derecha de la pantalla es un OTG de USB-C a USB y es el que ocuparemos con el celular Samsung Galaxy A50. Ahora veremos cómo conectar el celular Huawei I7 con el controlador MIDI Roland XPS-10. Lo que ven en pantalla es el esquema de conexiones. Veamos ahora cómo lo conectamos en la práctica. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Ahora que la conexión está lista, ocuparemos el programa Caustic en nuestro celular Huawei y procederemos a hacer algunas pruebas de sonidos. Caustic en nuestro celular Caustic en nuestro celular Caustic en nuestro celular Caustic en nuestro celular Y procederemos a hacer algunas pruebas de sonidos. Caustic en nuestro celular Samsung Galaxy A50 con el controlador MIDI Roland XPS 10. Lo que ven en pantalla es el esquema de conexiones. Veamos el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Haremos pruebas con Perfect Piano. Haremos pruebas con Perfect Piano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!